¡Hey papá! Y ya tenemos a dos cocodrilos que van pa' el cuero, que van al red, ¡Doltio papá! El record hardcore de Voltio, ¡Voltio! Life is now papá, chila, tiene la life. Quédate a mi hermano, ¿estás ready pa' el war? ¡Hey papá, ready! ¡Ready, desde que naciste! Desde que nací. Bueno, ahora le decimos a nuestra bella modelo, a la cara bonita, porque yo soy el cocodrilo. Dime un número del uno al veinte papá. Siete. El siete. Ay, 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 te la puedes defecar amor. Y le damos el pase a nuestra bella modelo, Raquel Martínez. Ok, a ver, yo vine a este mundo a probar. Desde que nací quise experimentar cosas nuevas. Las restricciones son para los que no consideran libre su vida. Yo quiero saborearla toda. Por eso, para el siguiente reto, Life is now hardcore challenge, voy a comerme una mezcla loca que encontramos por allí, y que casualmente nosotros tenemos ya preparada aquí. Quiero que sepas, esto no es nada tóxico. Hoy tenemos a un concursante que va a probar nuestros deliciosos manjares de la cocina. Carne de manera. La receta es la siguiente. Agarramos un poco de mantequilla de maní, con mucho cuidado. Para servir yo agarramos así. Lo ponemos acá. Un poco de... No mertín. No mertín. Es hora de ponerle huevo a la vaina. Y ponerle... Qué mejor que por ponerle huevo a la vaina. Huevo de esto. No vayas a pensar que yo voy a meter eso, porque me voy a embarrar a la vaina. Hasta que se bota, así que mejor... Aquí tenemos una cerveza muy mala. Muy, muy mala. Que no sirve para beberse. Ya ustedes sabrán cuál es. Este... Ve acá. Vamos a darle una... 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 Una rica mezcla aquí adentro. A ver, chucha madre, me tengo que bañar ahora. Aquí también tenemos un contenido de un guineo que está pudriendo. Y vertimos en la mezcla. De manera uniforme. De manera uniforme. Aquí los cortes macedonia. Media pulgada abajo de macedonia. Y vamos... Agarramos unas galletas y con un... Oye, miren, lo más que limpia, ¿no? Y echamos un... Mirá eso, qué lindo. Es como azúcar pulverizada para los cakes. Vamos a agregarle un poco de fruta. Porque tú sabes que... Y esto me está bien a... No, no le digan a la gente aquí en la casa que yo veo ahora que está bien así ahí por todo. Esto... Y vertimos un poquitito de jugo de naranja para que tenga un toque dulzón. Como tú sabes que estamos en carnavales, hay que agregarle un elemento crucial de los carnavales. Un... El agua bendita panameña. Para darle... Eh... 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 Volumen, carbohidratos. Agarramos un trozo de pan. Lo limpiamos muy bien, hermano. Agarramos el pan y lo transformamos en un bolo alimenticio. Y lo es... Con jabón. Esto es solo una pizca de café. Porque mucho café ahorita mismo va a crear un efecto indeseado. Así que solamente una pizquita así de café y un poquito de poesía. Y eso. Obviamente como la mayoría de la receta y como el café. ¿Qué mejor café que café con leche? Eh... A ver... Eso, eso. Mira que delísimo. Dios mío. Dios mío. Esta vaina. Ok. Y ahorita abrimos un poco de porcambín. Este es mi almuerzo. Echamos un poco más de porcambín. De vaina. De chile y vin. Y bueno, aquí tenemos entonces la receta armada para nuestro concursante. Vean, vamos a tomar el rego. Le presentamos. Llamada el... La mea. Se la mea. La mea. De la gastronomía griega. Esto lo tomamos allá en Cerro Patacón. Cuando vamos a brindar todos los trenes, nos parqueamos allá. Que eso pa... Vamos a brindar. Uno. Dos. Tres. Bebe. Otro buche. Hasta el fondo. Pa' un lado. Pa'l otro. Pa'l centro. Pa' adentro. Go. 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 Quítale la tapa, dice el público. Un solo buche. Quítale la tapa. Todavía le queda rantan. Ay, ay, ay. Le está dando la palida al moho. Hermano, no te tambalee. Ay, papá. Que el man se lo está bajando todo, mi hermano. Ese man quiere sus cien palos. Él dice, estoy con una mano adelante y otra atrás. Yo voy completo. Lo está terminando, papá. Y lo prometido es deuda, papá. Este cocodrilo tenía hambre. Tres días sin comer, me comentó. Está bueno, papá. Está bueno. Está bueno. Tú me diste, Nante, que sabía con Flay. Sabía con Flay. Sabía con Flay. Y el man cumplió el reto hardcore de Voltio, papá. Mi hermano. Y como lo prometido es deuda, compadre, colega, cocodrilo. Te ganaste cien palos, papá. Desde aquí, ¿dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? Cuéntalo, hermanito. Cuéntate tus cien palos que son tuyos, papá. Gracias a Voltio. Life is now. Chila, chila, life. Ahí va, hermano. Ahí va, ahí va, papá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Se lo llevó!